Sí, Jenny, el drama que viviste la noche del miércoles. Bueno, como estaba contando, qué difícil. De ahí ya vino la tensión, ya los nervios, porque ellos me dicen, bueno, tenemos que llevarte porque tienes una orden de captura. Y yo, pucha madre, ¿y ahora qué hago? Mi hijo, que solamente tenía una hora la persona que iba a quedar. Entonces me desesperación, yo digo, por favor, tengo que solucionar el problema de mi hijo, porque yo no lo puedo dejar así. No, 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 ellos son, creo que inhumanos en esa parte, porque no les importa ni niños ni nada. Como si yo fuera, mira, si fuera una delincuente y se tuviera matado a alguien, yo estoy de acuerdo, pero un caso de eso, por favor, ¿no? Jenny, pero tú cometiste un error porque habían citaciones, tú nos has porfiado acá con Jaime Ridú que no habían citaciones, y Milena presentaba documentos. ¿Cómo que nunca fuiste a ninguna audiencia? Pero es que nunca he llegado, o sea, en mi dirección que estoy ahorita nunca he llegado. Pero lamentablemente la dirección que ellos están mandando, esa dirección, yo vivo hace tres años ahí, y las personas que viven ahí están siempre de viaje, entonces nunca nadie ha recibido nada. Y eso también yo creo que es un error también ya que viene. De tu abogado, ¿no? Sí, claro. Ahora, el abogado, yo digo, ¿por qué? Si yo le he dicho, y estoy pagando, le digo, por favor, averíguenme todo lo que hay. Yo ahorita estaba enferma, ustedes saben, yo gasto en medicina, gasto en abogado. ¿Sabe cuánto gasto? Mira, más o menos un promedio, son tres mil soles menos de un mes en medicina, nada más que yo tengo que ir y pagar sin perdón. Jenny. Porque si no, no vivo. Jenny, perdóname. El abogado que a ti te ha estado asesorando, ¿quién te lo recomendó? ¿Quién te lo puso? Bueno, ahorita es que no es fácil, porque en esas alturas, la gente yo creo que también se aprovecha de tus, cuando estás así, así fregada, no te quedas, o sea, se aprovecha de tu situación. Entonces me dicen, dame tanto de plata. Ok, yo saco lo que puedo, lo que estoy trabajando, y al pago le digo, por favor, déme todo lo que pasa. ¿Pero quién te lo recomendó? ¿Cómo llega ese abogado a ti? No, no, eso no importa, mira, lo importante es acá... Parece que el enemigo te lo recomendó. Yo pienso, Jenny, disculpa, pero tiene un nombre y apellido, me parece, Christopher Rosana. Puedo decir que lo que me parece, ¿no? Por supuesto. Que es Jaime Ridú, quien ha querido que tú termines presa. Mira, acá sí es un tema recontra. Dios mío, yo, mira, ese señor cuando me ha dejado, me ha dejado enferma, enferma, y él sabe que esas medicinas son carísimas, yo, mira, a esa amiga que tú dijiste, a esa... La que entró por teléfono, que no dio su nombre, que yo dije, ahora, ¿quién quiere para buscar a Jenny? Mira, ella, la única persona, gracias, amiga, Dios mío, tú te has portado lo máximo conmigo. Pero Jenny... Ella es la única persona que me ha estado conmigo en momentos más difíciles. Ella me prestó la plata para la clínica. Ella ha ido, ha estado atrás mío todo el momento ahora, que yo he necesitado. Entonces, esa es una amiga. ¿Segura, Jenny? Por favor. Porque esas amigas te pueden ayudar en ese momento, y luego cobrarte de acá seis meses. No, Metiche, te entiendo. Pero ella la conozco hace años. Ella es una persona que nunca va a salir en pantalla, porque ella tiene... Mira, te voy a decir algo nada más. O sea, la vida todo nos pasa por algo. Esa persona, esa amiga, ha tenido un momento de vida muy bien, de mucha plata, y lamentablemente, por su soberbia de ciertas cosas, le ha ido mal, y ahora también está enferma. Yo creo que le ha salido un tumor, inclusive, en la cabeza. Perdóname que cuente eso. Y está tomando también medicinas, y todo eso, mira, ella... Pero Jenny, tú te has ido... Yo te pregunto si el culpable es Jaiper, pero tú te estás yendo a la señora que te está ayudando. Bueno, ok, ok. Y en la señora que te está ayudando, ojalá que en el futuro no vengas con cuenta de que la señora te está ayudando. Metiche, para retomar un poquito el tema. Jenny, ¿Por qué cuando vino Milena acá a mostrar las pruebas de las demandas que tenía, ¿por qué no fuiste tú, a mesa de parte, a averiguar cómo estaba tu situación legal? Sí, realmente yo creo que voy a tener que ser ya abogada yo, porque agarrarlo, y empezar a pasar por todos los juzgados, buscar qué tantas demandas tengo. No sé, ya no sé qué voy a hacer. Bueno, si Milena misma dice que tiene tantas demandas en tu contra, debiste haber ido a chequear eso. Vamos a ver un videíto sobre lo que dijo Milena. Adelante. Y esto es solamente el inicio, porque ella tiene más de 15 demandas conmigo. Esto es solamente una de las tantas demandas que tiene conmigo, y el señor también que está en la fila, y todos los que me han faltado el respeto, y todos los que se han pasado difamándome, van a terminar en las mismas condiciones, porque uno tiene que hacerse cargo de sus actos. ¿No sabes cuáles son esas demandas, Jenny? Bueno, ayer he estado en otra reunión con los abogados, y ya se ha averiguado. Bueno, es increíble, porque ellos a veces te paseo de un lado a otro. Bueno, no importa. Ahora estoy consiguiendo otro abogado más, también que chequee, porque al final yo no puedo estar así. Yo no puedo estar, que un momento a otro me ven y te llevan así, porque no he ido a responder una demanda, porque no he ido a dar una declaración. Entonces, a ese no puedo estar. Estoy enferma, estoy tentando pagar mi medicina, estoy tentando cubrir los gastos que me dejó ese señor, que ya saben quién es, con todos los problemas encima, y toda ella esa, mira... Jenny, ¿pero ya averiguaste de qué se tratan estas demandas? Por supuesto, mira, son... Mira, yo te voy a decir algo, y he declarado eso. Hasta ahora yo no la quise demandar, porque a mí no me gustan esos problemas, que papeles, que tantos problemas... Yo no soy rancorosa al final, porque ella me agredió. Yo tengo una gran... Ahí, un gran defensa, que no la estoy usando todavía ahorita. Entonces, señora Milena, yo creo que acá, no solamente nos hemos insultado mutuo, ella también me ha dicho muchas palabras, que yo también la puedo demandar. Hasta ahorita no la he hecho, porque yo estaba teniendo reconciliación. Pero si se me sigue atacando así, tengo que defenderme, no me queda otra. Yo no voy a esperar para que esa señora ya venga a bularse tanto de esa forma. No me tiene que acabar en la cárcel, ya no hay forma, ¿no? Ahora tú, me imagino, que a lo que te refieres también, es que podrías sacar las pruebas de la supuesta prostitución de Milena. Porque una de las cosas por las cuales ella te está acusando es por eso. Entonces, tú te reafirmas a que tienes pruebas... Siempre lo dijeron. Tú y Jaime siempre dijeron que tenían pruebas. Bueno, ¿sabes qué? La verdad que yo no estoy ya... Yo no voy a... Para comenzar, ni voy a hablar de eso. No voy a pelear, no voy a... Y si yo... Mira, si yo hago una demanda contra Milena, si lo haré, es porque voy a defenderme. Yo no la quiero... Mira, la verdad que realmente, de corazón, yo ahorita no me interesa... O sea, no me interesa si ha sido, quién ha sido. No, tal vez no sea la respuesta que debiera darles, pero esa es la verdad. O sea, yo no quiero pelear. Mira, por más que ya... Ella me olvidó de esa forma, no la odio. Lo único que pido que a ella que se recapacite, porque en el final en la vida todo se paga. Pero, ¿qué tendría... Perdón, Jenny, ¿qué tendría que recapacitar Milena? Bueno... Acá, esto es sencillo. Ustedes salieron a acusarla sin prueba alguna. Ella lo que está haciendo es hacer su derecho, nada más. Bueno, ya no... O sea, acá no hay... Yo lo que quiero... Porque estoy escuchando muchas veces que el karma, que el karma... No, no, no. Acá no hay karma. Si cometes un error, lamentablemente lo tienes que pagar. ¿Estás esperando que ella te perdone y dé un paso atrás con todo esto? Mira, ustedes mismos han visto y si quieren hablen, si quieren no hablen, pero acá ella también... Ella me ha hecho una humillación muy fuerte el de agredirme frente a todo el mundo que yo, la verdad que, mira, yo tengo un hijo y sabe que escuchar de mi hijo decir ahorita me dice mamá, pero te has dejado pegar. O sea, no es así las cosas. Mira, acá hay cosas también bien fuerte atrás de eso y sabe que no me importa y a usted piensa lo que diga. sabemos que tú estás en este momento sola, el papá de tu hijo, porque todo el mundo, yo pienso, ¿no? El señor tal tiene mucho dinero entonces puede ayudarla, Jenny, a pagar los 70 mil soles de las deudas que tiene con las tarjetas, a recuperar su auto, a vivir bien y a darle una plata a Milena y que se termine esta historia. ¿Cuál es la realidad con el padre de tu hijo? Ay, ¿sabe qué? Es que él tiene su vida, ¿no? Tú sabes cómo es. Él lo mantiene, o sea, lo da lo necesario para mi hijo. No sé, ojalá que él no le blande su corazón y que realmente me ayude porque, o sea, me ayude como abogados, no sé, porque en el final la estadía acá en Perú va a ser bien difícil. Jenny, pero ¿por qué no aprovechas, perdón chicos, ¿por qué no aprovechas ahorita y le hablas al padre de tu hijo con el corazón en la mano, con los sentimientos que tienes ahorita y por el proceso en el cual estás hablando? Al final, yo no tengo casa, yo tengo que pagar alquiler, o sea, no es fácil para mí, yo vengo sufriendo desde que me he separado de él, o sea, todo eso ha pasado por esa separación y exponerme con mi hijo así de ingenua que soy, que lo siento que así soy y estar en ese mundo todo lo que he caído ahora, bueno, él está de viaje, yo te juro, mira, yo soy una persona rencorosa, hasta lo he perdonado. ¿Por qué no aprovechas y te diriges hacia él? Ya, le digo por favor, por supuesto, gracias, bueno, que me ayude en ese momento tan difícil, él ya vino y me ha ayudado, pero no, bueno, ahorita está de viaje, creo que ni ha visto todo eso, yo sé que él quiere mucho a su hijo, pero, ay, ojalá, no, ahora, también la gente es así, mira, acá, es así, si tú no atacas ellos, ¿qué te importa? ¿me entiendes? Tú que comas lo que sea, nada le importa, es así la vida, ¿me entiendes? Yo no he podido vencer ni un juicio con él porque, bueno, hay que hablar que él es una persona muy poderosa, acá con la plata, todo se mueve, todo, los jueces, todo el mundo, yo me quedé ahí sin nada, lo que tengo, lo que tenía, lo único, ahora ese otro señor me vino y me dejó ya recontraplastada el tren, ahora viene esa señora y con todo su odio, que en el final yo no sé hasta dónde va a llegar eso. Pero ella me dijo que no tenía odio porque yo ayer le pregunté a Milena si, aunque sea, tenía un 1% de satisfacción, de alegría, de verte en desgracia, porque si a mí alguien me hace mucho daño y veo que esa persona luego está pagando, discúlpenme, pero yo sí siento un poco de alegría por lo que luego le va a pasar. Ella dice que no, que ella está contigo porque ella también es madre. ¿Tú crees lo que ella me dijo? No, no creo, se le ha visto, no importa, mira, sabe que yo ya no quiero, yo, sabe que es como se dice que Dios la bendiga, sabe que no, pero sí tengo que defenderme y no me voy a dejar, sabe que así como defendí a mi hijo de uñas y gato, yo voy a defender mi vida, voy a defenderme, yo, aunque arrastrándome con mi salud, porque ayer, sabe que, lo injusto también ayer cuando yo estaba ahí y ya en la, sabe que estar en un sitio horrible. Nos contaste en el corte, ¿qué pasó cuando tú entras a la celda? Ay, ahí sabe que fue lo peor ya, bueno, ¿sabe? Yo no quería entrar ya, o sea, me dieron un colchón y dije, te vas a dormir con seis mujeres, Dios mío, ahora me meten con esas mujeres, me van a sacar. Claro, uno tiene miedo porque no sabe las costumbres que tendrán esas personas. ¿y quién serán? Y yo, por favor, Dios mío, no me dejes ahí, yo duermo en el piso acá afuera, no, por favor. Entonces, yo me empecé a agarrar de las rejas así como una loca y la policía, no, pero Jenny, no, y sabe que empezó a darme un ataque de pánico porque ya no había forma, ¿me entiendes? Y yo, por favor, empezó a dormir y ya todo el cuerpo y yo me iba a desmayar y bueno, ella agarró, me sacó un rato, Jenny, ya, tienes que dormir ahí. Y yo no sabía, Dios aquí ya, voy a salir muerta de acá, qué cosa ya. Entonces, bueno, tomé agua, era las 3 de la mañana, ya, la medicina tenía tomada atrasada, por eso ya tenía dolores, ya me estaba desmayando. Entonces, bueno, no me quedó otra, ya con mi colchón me eché ahí, no podía, por supuesto que iba a dormir sin, en cualquier momento no sabía a qué iba a estar. ¿Y tu hijo? ¿Pensabas en tu hijo? Bueno, mi hijo, gracias a Dios, porque yo siempre soy así, mira, mi hijo, mucha, y a mí y a mi amiga, gracias a Dios que esa amiga que vive conmigo, que esa persona que me ayuda ahorita un montón, la encontré ahí y ella se encargó de mi hijo. Entonces, eso para mí fue una tranquilidad. El problema era yo ahí. Entonces, bueno, no me quedó otra, me eché ahí, ya que pase, pero me sentía mal, no dormía, dormía, creo que dormía media hora de cuando nos hemos despertado todas, porque fue como a las, una experiencia increíble, mira, a las más o menos cinco y media de la mañana y todas se miraban espantadas porque nadie se conoce y no sabe quién es quién, sabemos seis y había gorditas, mayores y todo, pero cuando me han reconocido me dicen, oye, Jenny Alves y yo estaba de buzo ahí, reconocible, con los ojos así de llorar, totalmente demacrada, asustada. No sé cómo, es Jenny Alves y la otra, sí es Jenny Alves. Ay, yo empecé a reír porque yo, la verdad que, ese sí mi carácter, ¿no? A pesar de lo que estabas viviendo, ¿podiste reír en eso? Sí, porque tan lindo que me reconozcan ahí, sentadas, ¿no? Y yo con ellas ahí, es normal, es, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿no? Acá estamos ya, bueno. Entonces empezamos a conversar y mira, mira la verdad, acabé siendo amiga de todas las chicas de ahí. Jenny, mira, te pasan tantas cosas que yo de verdad que en ese momento el único odio que podría sentir serías a Milena Zárate por estar yo mentido ahí. Perdón, Jenny, una consulta. ¿Tú estás recibiendo ayuda psicológica? Mira, yo creo que si tú me ves ahorita acá, no, mira, yo estoy recibiendo ayuda espiritual y creo que eso es mucho mejor do que tomarte una pastilla y prepararte para dormir, no. Yo, lo único que me tomo para dormir son unas aguas, aguas que te dan tranquilidad y nada más esas manzanillas, esas cosas y me ayuda espiritual y fue lo que me ayudó porque yo pedí a mis ángeles en ese momento, por favor, cuídeme porque ahorita me van a destrozar y voy a salir rota de acá y de ahí qué solución va a tener, ¿no? Pero ahora lo que necesitas, Jenny, es un buen abogado porque se te vienen 15 demandas. Tengo una pregunta, es decir, insisto con el papá de tu hijo, el señor tiene mucho dinero, ya, olvidémonos de las joyas que empeñaste, del carro que no lo tienes y de los 70 mil soles de las cuentas de las tarjetas. ¿Habría una posibilidad que se llegue a un acuerdo con Milena Zárate y el padre de tu hijo y que Milena diga, bueno, yo pido tanto y se termina esta historia y tu ex pueda pagar ese dinero? Yo creo que todavía no quiero llegar a eso porque yo también, como ustedes han visto, yo he sido agredida. Si Milena no me tuviera agredido, yo, por supuesto, que ahorita le decía, mira Milena, te doy tanto por eso, pero ella me agredió, eso, esa, y con heridas y ustedes han visto, casi me matan. Pero tú empezaste con Jaime con el tema de prostitución y algo más. Ese temor de ayer con la gente que tuve ahí, fue el temor que yo tuve porque el día, ustedes no saben, ese día que fui aplastada ahí en el canal, casi me matan. Ustedes no me vengan a decir lo que quieran, pero fue a consecuencia de lo de prostitución y algo más. Ya, ok, ok, estoy de acuerdo, pero ya, ok, ya me demandó todo lo que quiera, pero que me venga a agredir, eso sí no, entonces, ay, ella también ha actuado mal, entonces, yo tengo de defensa eso, y eso es una defensa que realmente pesa. Mira. Jenny, una pregunta, esa es tu versión, es tu versión y el público, sinceramente, aquí hay dos, yo veo dos cosas y lo que el público cuenta y dice, es que dos mujeres se han excedido, se han excedido al hablar, pero tú empezaste todo esto, entonces, ¿qué le puedes decir al público? Yo fui la primera en disculparme y sigo disculpándome y reconozco que fui una metiche, reconozco eso y perdóname, Milena, por meterte tal vez en tu vida en ese momento, pero solamente te voy a hacer acordar una cosa, mira, ahorita, esa persona que está con tumor ha tenido el mismo problema que tú de pelearse con toda su familia, con su hermana, todo eso y ahorita está con cáncer, entonces, en ese momento yo de corazón, mira, les voy a decir algo que fue por defender a su hermana con Milena Sara. Perdón, metiche, Jenny, una pregunta, porque aquí hay algo que es muy claro, ok, a ti Milena te atacó, perfecto, tú no la demandaste, entonces, por eso no puedes hacer nada, pero lo que sí tienes que hacer ahorita, sí puedo hacer, pero después, ahorita tienes que asumir en el problema en el que estás, tú tienes que pagarle una indemnización a Milena ya. Bueno, ese pago, yo tengo que pagar ahorita 5 mil soles, que a pesar de todo, tengo que pagar medicina, tengo que pagar todo, no sé, bueno, Diosito, ya me ayuda, el tema de los 5 mil soles, porque la gente dijo, uy, Jenny pagó los 5 mil soles y pa, la dejaron libre, pero Jaime Ridú, que también te acompañó, no paga. ¿Dónde está, Jaime? ¿Dónde está? No aparece ni por teléfono, por lo que veo, el señor Ridú. Bueno, sí pues, bueno, así a veces son las cosas, ¿no? Él ayer nos dio unas declaraciones que vimos ahora temprano en la mañana y dice que te va a ayudar, que te quiere apoyar, que te quiere defender. Porque la ayuda debió de ser el miércoles a las 8 y 40 de la noche cuando ella entró a la comisaría. ¿Se ha comunicado contigo, Jaime? Estamos viernes a las 11 de la mañana y no veo la ayuda. No, yo no sé, bueno, hasta que yo no veo la ayuda, yo no puedo decir me ha ayudado. ¿Y tú vas a aceptar? Yo no recibí, por supuesto, porque es una plata que en el final... Pero Jenny, dime algo, ¿cómo voy a aceptar algo de una persona que no ha estado en los momentos que más lo he necesitado? Pero si ella es responsable, es responsable también. Es algo que él me debe. Yo voy a aceptar un pago de que algo... Si tú me debes una plata y tú me vienes a pagar, yo feliz voy a aceptar. Más bien lo voy a agradecer. Una pregunta. Cuando se empezó todo este tema del primer número de la revista y que tú sabías que iban a poner Mirena Salas de prostitución y algo más, tú fuiste obligada por Jaime Ridú para hacernos creer que tú estabas contenta de presentar eso o él te obligó a decir ve, anda y promociona esto. Mira, la verdad que yo no puedo mentir tampoco, no es que me obligó, pero sí me he dejado a llevar. Eso está mal. Ahora, sí he estado mal asesorada porque ¿cómo me va a dejar poner eso en la carátula? Eso sí, eso sí es de contra, es de contra, mal. ¿Estás aceptando entonces que nunca tuviste las pruebas de la supuesta prostitución de Milena? No quiero hablar de eso. porque yo no quiero y no quiero hablar ni de pruebas ni de nada. Pero ¿eras consciente cuando nosotros acá te pedimos durante una hora y media con la revista en la mano dónde están las pruebas? ¿Sabías que ustedes habían hecho mal? ¿Te dabas cuenta? de hecho porque no pensé que esa palabra lo iba tampoco, ha estado mal puesta, no ha sido como no. Esa palabra es esa palabra, es decir, no hay que vuelta a quedarle, prostitución es prostitución, no es el arcoiris de los siete. No, no es el arcoiris. Bueno, ya veremos sobre eso, ¿no? Yo ahorita, la verdad que mira, como he hablado, yo he estado muy mal, yo creo cuando tú enfrentas una enfermedad tan fea, que estás al borde de la muerte, ¿sabes qué? Eso de acá, yo sé que se va a superar y se va a arreglar, tengo fe, gracias a Dios, mira, Dios a veces te tira, te saca las cosas, pero después te da el doble y esto ahí. perdóname que te corte, ¿por qué un poco, habiéndote escuchado todo lo que ya has hablado y sabiendo cómo es tu caso, ¿no crees que lo mejor sería de corazón pedirle disculpas a Milena y tratar de seguir evitándote más problemas porque tú te estás metiendo solita en todos estos problemas y creo, esto es una opinión muy personal, creo que aún no está siendo asesorada legalmente bien. ¿Por qué mejor no tratas de ponerle punto final y pedirle disculpas? Un error lo comete cualquiera, Jenny, y más aún si has sido influenciada tú. Mira, yo estoy de contra de acuerdo y es más, hace más de una semana yo he venido en varias declaraciones pidiendo disculpas, no creas, es más, yo fui y hasta le he dado la mano y le pedí, pero como ella está reace, ella no quiere, ella quiere vengarse, ella quiere que, como he dicho, quiero que vaya a la cárcel, quiero que pague por eso, entonces, no sé, yo ya no puedo hacer nada más, o sea, ¿qué quiere? Que vaya de rodillas, ya, ya le pedí, puedo pedir de nuevo, sentarme y pedir disculpas a ellas, realmente, llegar a una conciliación, que diga el monto de dinero que quiere y que el padre de tu hijo te dé esa plata, eso es lo que yo pienso en este momento que se debe de hacer. Desde acá, Jenny, de verdad, te deseamos lo mejor, ojalá que todo este proceso termine lo más rápido posible, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y que no confíes en la gente, ya, no confíes en nadie, Jenny, ¿quieres agregar algo más, Jenny? Ay, bueno, agradecerles, agradecer a toda la gente que me ha apoyado en todo eso, mandarles saludos a la gente, a las chicas que han estado conmigo ahí encerradas, a ustedes, a todos los que me ha apoyado, a mi amiga que está conmigo, que me apoya, ojalá que esa amiga sea para toda la vida.